El tiempo pasado la llaga no ha cerrado Un recuerdo triste que ha quedado Mucha gente inocente murió En septiembre 11 traigo mi corazón El tiempo pasado la llaga no ha cerrado Un recuerdo triste que ha quedado Mucha gente inocente murió En septiembre 11 traigo mi corazón No te pido que llegues a olvidar Pero si es justo llegar a perdonar Porque el perdón es la paz Y la paz es la tranquilidad Porque el odio solo trae guerra Y la guerra solo destrucción Niñas y mujeres se están muriendo Y nada temo por rencor Porque el odio solo trae guerra Y la guerra solo destrucción Niñas y mujeres se están muriendo Y nada temo por rencor El tiempo pasado la llaga no ha cerrado Un recuerdo triste que ha quedado Mucha gente inocente murió En septiembre 11 traigo mi corazón No te pido que llegues a olvidar Pero si es justo llegar a perdonar Porque el perdón es la paz Y la paz es la tranquilidad Porque el odio solo trae guerra Y la guerra solo destrucción Niñas y mujeres se están muriendo Y nada hacemos por rencor Porque el odio solo trae guerra Y la guerra solo destrucción Niñas y mujeres se están muriendo Y nada hacemos por rencor Música 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 Música